... ... Largaron el clásico asociación de propietarios de caballos de carrera. Grupo 3 en la escala internacional sobre la distancia de 1400 metros. Agrupados los competidores salieron rápidamente. El número 4, tramelo Raja, saario delantera. Estirando dos cuerpos y medio de ventaja Sobre el competidor El número 5, Indio Gitano Que actúa por un lado exterior de la cancha Lo propio hacia el competidor El número 6, señor Casias A cuerpo y medio de este viene avanzando El número 2, Pardicero Ki Muy cerca ha quedado por dentro el 1, The Whiz A dos cuerpos y medio viene accionando el competidor El número 3, Forever Sail Muy cerca ha quedado el 4, A, Furcast Descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba Y el número 4, Calamelo Ra Se mantiene en la delantera Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, The Whiz A dos cuerpos viene avanzando el número 2, Pardicero Ki Por el lado exterior de la pista A cuerpo y medio de este lo hace el competidor Número 3, Forever Sail Últimos tramos del codo y van a ingresar a la recta principal Lo están haciendo en este instante Hay lucha en la vanguardia por el lado interior de la pista El número 1, The Whiz Marcando el camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 2 Muy cerca quedó el competidor El número 3, muy cerca viene avanzando el 4 200 metros finales y continúa la lucha en la vanguardia El número 1, The Whiz se mantiene en la entera Con la ventaja sobre el número 4, Caramelo Ra 50 metros finales Y el número 1, The Whiz Conducido por Edwin Talaverano Se impone en el clásico asociación de propietarios de caballos de carrera Grupo 3 y cruzaron el disco El número 3, ¿Tú? El número 1, The Whiz Conducido por Edwin Talaverano Con la ventaja sobre el nivel El número 2, The Whiz Conducido por Edwin Talaverano De la ventaja sobre el ritmo Andalelo Raúl El número 1, The Whiz Conducido por Edwin Talaverano El número 3, North El número 3, Ques Gracias por ver el video.